Con un total de 8 proyectos en carpeta, el 2011 será el año de la energía hidroeléctrica. Las centrales que empezarán a ser construidas son Chontal con 180 megavatios de generación, Chespí 420, Quijos 50, Sopladora 487, Toachi Piratón 253, Minas La Unión San Francisco 363, Mazardudas 22, y Coca-Codo Sinclair 1500 megavatios. Con una generación total de 3.275 megavatios. La inversión será de 4 mil millones de dólares. El tiempo de terminación de cada central será variable. Unos tienen 3 años de tiempo de construcción, otros tienen 4, otros tienen 5, depende del proyecto, de la complejidad. Para este año también está previsto la terminación de los proyectos BABA y Ocaña. Se espera así duplicar la generación hidroeléctrica actual. El país en este instante tiene instalado en total más o menos 4 mil megavatios. Entonces vamos a duplicar. El sector eléctrico recibirá todo el apoyo del gobierno. Pasará a la historia del 2011 como el año de la revolución en la generación eléctrica. Con la reciente entrada en operación de Mazard, prácticamente quedaron descartados los apagones. Y con los otros proyectos en marcha, el Ecuador podrá además vender energía a otros países. Adrián Acosta, Gama Noticias. Gracias. 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 Gracias.